Y van a llamar ya a los protagonistas de este duelo estelar del evento que estamos disfrutando en esta velada de prueba de este nuevo proyecto. El referi de la contienda, el señor Oliver, representante del ayuntamiento, el señor Cardeña Colo, lógicamente teniente alcalde, gracias al ayuntamiento por el apoyo al boxeo. Y para nosotros es un honor presentar este campeonato del peso super gallo en directo con Fondo Televisión. Ahora sí, damas y caballeros, presentamos al primero de los protagonistas, damos la bienvenida, y en la esquina azul, Juan, Juan. ¡Yin Chao! Bueno pues, Juan Yin Yang, boxeador al que han presentado, o aspirante que llega de la Comunidad de Madrid con un récord de 7 victorias, ninguna de ellas antes del límite y dos combates nulos. A sus 32 años este simpático boxeador de la Comunidad de Madrid viene en busca de aprovechar la oportunidad de ser campeón nacional. Él y Antonio González Matías han trabajado muy duro para este día. Tienen la estrategia correcta, y ahí estamos viendo a Juan Yin Yang disfrutando el momento, y preparándose para darlo todo en esta disputa por el Campeonato de España. Una de las promesas convertidas en realidad del consejo, Morgueño, vamos a dar la bienvenida en otro nuevo aspirante a este título de España, en el rincón rojo de esta Málaga capital, es el tiempo para... Y ahí están llamando a Paldo, mira, por lo que estamos escuchando en el Animal's Arena, es el Fugil que va a jugar en casa en la noche de hoy, pero eso de poco va a importar mientras que duren las acciones. El caso es que este boxeador de 25 años y de 1'78 llega invicto a esta primera gran noche para él, primer título. Llega con nueve combates, nueve victorias, dos de esas victorias antes del límite, y con la sensación, por supuesto, de intentar aprovechar que le traigan hasta aquí el Nacional. Dice que está preparado para todo en el pesaje, tenía una pinta espectacular. Vamos a ver cómo ha hidratado, porque es un boxeador altísimo, y también tiene muy clarito qué es lo que tiene que hacer para intentar dominar a un boxeador de la técnica y del corazón que tiene Juan Yin Yang. Estamos ante un gran combate, de momento llega el segundo protagonista, ya está sobre el cuadratero de Animal's Arena de Marbella, Paldo Mira. Y ahora sí, damas y caballeros, con la presencia de los dos búlgiles, Juan Yin Yang y Paldo Mira, vamos a continuación a escuchar el himno nacional como se merece, enseñando el respeto por este título de España, Super Gallo. Se quitan el reggaetón. Y así sonó el himno nacional de España. Reámbulo para el gran espectáculo que estamos a punto de disfrutar. De un lado, Paldo Mira, de otro Juan Yin Yang y lo que nos gustan nosotros los campeonatos de España. Estamos a punto de presenciar, sin ninguna duda, un gran espectáculo. Y ahora sí, damas y caballeros, quiero escuchar a este público, quiero escuchar a Málaga, Andalucía, Animal Arena, porque solo ahora, damas y caballeros, es el tiempo del mejor boxeador. ¡Presentado! 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 ¡En la esquina por un vistiendo panta un pillo teclos, votivos con la bandera de Madrid! ¡Acompañado en la esquina por Matías, un peso en la báscula de 55.100€! ¡Un récord de 7 victorias, permanente impinto, dos nulos! Ramas y caballeros, recibamos desde la capital, presentado por Kim Yang. Presentado por Kim Yang, coaspirante que va a ocupar la esquina azul. Vistiendo blanco con flecos negros, son digna característica, vamos a tener las ganas primas. Camas y caballeros, ya los ha recibido, con un SD, 5.4 kilómetros, un reconociado. Un récord de nueve victorias, pero de todas, dos victorias para la vida del claro plato. Le llaman el blanco, damos el avión perdido, Manolo Baldo, Baldo, Mira. Y presentado el otro coaspirante, Baldo Mira, ya está todo listo, todo preparado, para que Manolo, Libérez Palomo, llame a ambos boxeadores al centro del cuadernátero y podamos disfrutar de este apasionante campeonato de España del Peso Super Gallo. Estamos preparados, escuchamos las últimas indicaciones. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pues han recibido ya tanto Yin Yang como Baldo Mira las últimas indicaciones. Ya está todo listo y todo preparado para que pueda arrancar este duelo a la distancia de 10 asaltos de 3 minutos este campeonato de España del Lepeso Super Gallo. Y hasta en marcha el primer asalto. Vamos con la guardia diestra, ventaja de altura de alcance para Baldo Mira. Pero toca bien con ese directo de izquierda Juan Yin Yang. El coge de la Comunidad de Madrid es inteligentísimo sobre el ring. Como vemos quiere ser ambicioso en esas primeras acciones. Tenta avanzar, lanza esa derecha abajo. Baldo hasta el momento mira. Intenta sacar ese directo de izquierda. Toca bien. Rápido con el directo. Pero como vemos Juan también viene con todo. Conecta bien con esa derecha. Haciendo ese trabajo de presión obviamente. Tiene que intentar buscar su distancia para conectar sus manos. Baldo le está pidiendo eso, que se mueva y que saque la izquierda rápida, eléctrica. Juana intentaba arrinconar a Mira para lanzar sus manos. Pero se desplaza bien el boxeador de Málaga. Insiste en ponerse directo de izquierda. Vamos a ver qué respuesta le pone poner Juan. que trata de medir bien la distancia y tener al guardia arriba. Ahora cuando da ese paso adelante está muy rápido, pero Baldo está saliendo bien de esas situaciones. Bueno, ese 1-2 por parte de Baldo Mira. Que intenta volver a conectar. Y se traman ambos boxeadores. Centro de ring es para Jinjan. Pero es lo que Baldo quiere. Asegurar bien que va a llegar con la izquierda. Ahí falló con la derecha. Buena derecha que ha llegado por parte de Juan Jinjan. Había pillado mal el posicionado de piernas a Baldo Mira. Que intenta cerrar en la guardia. Jinjan parece que tiene claro que no le ha hecho daño. No intenta acelerar las acciones y quiere seguir con su boxeo ordenado. Pero si maneja bien la distancia esa derecha en cross por encima de la izquierda. De Baldo Mira puede ser fundamental. Ahí vuelve a enseñarte esa derecha. Juan Jinjan. Que toca con la izquierda a la derecha muy bien y termina golpeando con la izquierda. Directo de izquierda eléctrico por parte de Baldo. Que con la izquierda está muy bien. Le está faltando precisión a la hora de cruzar la derecha recta. Pero obviamente estamos en el primer asalto. Queda mucho. Busca va a tocar con la izquierda Baldo. Y que trabajado tiene Jinjan. El que a continuación de la izquierda de Mira pueda ir su derecha. De avanzar ahí Juan que obviamente sabe que no combate con un poquito más de anarquía. Le vendría mucho mejor pero viene con la lección bien aprendida. Baja las manos e intenta soltar los brazos Jinjan. Que entra con una combinación de manos. Ahí tocó con la derecha. Esta vez parecía que Baldo estaba mal posicionado. De esta manera termina el primer asalto. Ya hemos visto que Baldo se quiere mover alrededor de Jinjan. Intenta aprovechar esa izquierda eléctrica que tiene con mucho alcance. Aunque también hemos visto que Juan viene con las ideas muy claras. Lo ha trabajado mucho con Antonio González Matías. Que ahí está hablando con el coaspirante de la Comunidad de Madrid. Tienes no poder escuchar las esquinas. Ahí vemos a Baldo. Está rápido con la izquierda. Se ve que mantiene la distancia y en recibir. La Jinjan puede tener las claves. Tiene que mandar con esta mano y vamos a abrir en este segundo round. Empiezan ya a hacer algunos ajustes. Asalto y en marcha. Bien. Baldo mira, va con una mano. Jinjan entiende que tiene que entrar con combinaciones. Pero qué fácil y qué bien lo hace Baldo para conectar con la izquierda. Esa es la opción de Juan Jinjan. El prolongar la serie. El lanzar más de una mano. Y de tratar de asegurar que sus manos conectan de manera clara. Cuento clavado en el centro del ring y persiguiendo a Baldo. La izquierda escuadrante para la jueza. Pero bueno, creo que bien se escabulle de ahí el coaspirante de Málaga. Que tiraba a su derecha el cuerpo para asegurar. Luego buscaba la izquierda arriba. Ahí, acercando los dos. La derecha de Baldo. Una vez que ya encuentra el sitio y encuentra el tiempo de golpeo, la derecha es muy peligrosa. Por el momento se las está tirando al cuerpo para asegurar. Pero también está bien Juan Jinjan. Aprovechando cuando está en distancia de golpeo para intentar conectar sus manos. Una pelea larga, pero no tiene que permitir que empiece a mandar Baldo con la izquierda. Lanza a la derecha. Bien ahí. La respuesta de Jinjan. También las manos de Baldo. Los dos valientes cruzando en el centro del ring. Tocaba ahí con la izquierda Jinjan. Que trata de dar continuidad a esas acciones. Bien se escabulle de ahí Baldo. Que pasó esas manos. Zanayin Krensch y sigue avanzando este segundo asalto. Juan ahí aprovecha para golpear. Se tapa bien Baldo. Mira, que intenta golpear con esa derecha abajo en el cruce. ¡Uy, qué bien ha llegado la derecha! Y luego la izquierda por parte de Juan Jinjan. Se ha ido para atrás Baldo. Mira. Jinjan se ha quedado tranquilo en vez de acelerarse y decir voy a probar a ver cómo estás. Entiende que queda mucho tiempo de asalto. Pero se está viendo contundente Juan. Al menos en esas acciones. Sigue continua con esas acciones. Intenta conectar Jinjan. Y vamos a ver si toma un poco de aire Baldo. Esa mano le ha sorprendido y la ha sentido. Sabe que tiene que terminar el round. Pero quedan 50 segundos. Y Jinjan está tirando duro. Avanza con las manos abajo. Toca con el directo de izquierda Jinjan. Que intentaba cruzar ahora a la derecha. Baldo se mueve. Toma aire. Intenta lanzar la derecha abajo y luego la izquierda arriba. En esos cruces es más rápido Juan Jinjan. Ahí termina golpeando bien con la izquierda. Baldo. Sigue esa presión de Juan. Toca con la izquierda Baldo. Enseguida a continuación buscaba a la derecha el de la Comunidad de Madrid. El púgil de negro que avanza con las manos abajo. Tratando de tocar con la izquierda y termina el segundo. Baldo. Y nuevamente espadas en todo lo alto. Pero sí es verdad. Que Baldo ha sentido esa mano de Juan Jinjan. En esos cruces, en esa distancia es donde más oportunidades va a tener el pupilo de Antonio González Matías. Y no lo tiene que aceptar Baldo. Su esquina está enfadada. Lo tiene que aceptar ese juego. Lo tiene que cruzar en esa media corta distancia con Jinjan. Es lo que le están diciendo. Al boxeador de Málaga. Juan Jinjan, que vemos en imagen, escuchando atentamente a Matías. Preparado para que pueda arrancar ya el tercer asalto. Los campeonatos de España nunca decepcionan. Queda tanto que vamos a disfrutarlo. Ya en marcha el tercer asalto. Nuevamente frente a frente Baldo. Y Jinjan. Se mueve el boxeador de Málaga. Al que le está pidiendo movilidad. Siempre andando. Es lo que gritan en la esquina. Esa derecha de Juan sobre la izquierda de Baldo. La tiene muy trabajada. Aunque vemos ahora que el boxeador de Málaga conecta bien esa mano. No se tiene que parantonar. Porque en esos cruces. Aunque Baldo es un boxeador de raza. Es donde están las mejores opciones de Juan Jinjan. Juan obviamente si le dan esa opción lo va a aprovechar. Si hay opción de intercambiar golpes. El pujil del calzón negro lo va a aceptar encantado. Intenta poner el derecho de izquierda. Pasando bien ahí de media cintura. Jinjan. Que intenta poner con la izquierda. Intenta repetir. Aunque ahora no está en distancia de golpeo. Baldo tiene que seguir con los desplazamientos. Es lo que le están pidiendo. Eso desgasta mucho. Pero ha venido muy bien preparado Baldo para el combate de esta noche. Bien tocando con la izquierda Baldo. Intenta repetir el 1-2. Enseguida la respuesta como va para adelante. Juan Jinjan. Despacio. Pero efectivo Jinjan. Jinjan no mete presión. Baldo se lo va a agradecer. Porque la orden que tiene es moverse alrededor. Y sacar la izquierda a pasear esa derecha. Le ha hecho daño a Juan Jinjan. Ojo que ha sentido la mano el pujil de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver por qué ahora es la oportunidad de Baldo Mina. Que sabe que queda un minuto para que termine el tercer asalto. Y se pone a cruzar. Jinjan es un boxeador de clase. Y le falta un poco de experiencia. Había dicho stop. Y esa mano de Baldo ha llegado de forma contundente. Aunque le están diciendo que una mano llegó a la parte posterior de la cabeza. Es lo que le están indicando. Que no golpea la parte posterior de la cabeza. Pero se para Neon el que está transmitiendo sensación de forferezo en esos cruces. Es Baldo. Mira a un Juan Jinjan que se para con él. Los dos cruzan manos. Ninguno quiere retroceder. Ambos quieren lanzar lo mejor de su boxeo. Atrando de tomar aire para avanzar con toda la potencia. Toda la artillería. Baldo siente que es su momento. Pero Jinjan parece que ha asimilado el castigo. Y que está dispuesto para seguir yendo al frente. Para intentar lanzar esas manos. Ahora tienen que intentar tomar un poco de aire. Han gastado muchísimo. Se mueve Baldo. Estamos ya en los últimos segundos de este tercer asalto. Ahora vamos a ver si podemos ver la repetición de esa mano. De esa derecha de Baldo. Que le hizo daño a Juan Jinjan. Pero así son los campeonatos de España. Fases. Ahora el que se va en un estado de ánimo absolutamente distinto. Es Baldo mira. Vamos a ver si vemos la repetición. Esa derecha. Estaba quejando. Juan Jinjan de que había sido la parte posterior de la cabeza. Y ahí aprovechó el momento Baldo. Para lanzar y golpear con todo. Darían de esa situación de Kling. Se lanzó su mano Baldo. Creo que habíamos visto a Juan. Mirando al árbitro. Pendiente del árbitro que estaba ahí delante. Está recuperado el pútil de la Comunidad de Madrid. Al final ha aceptado ese intercambio de golpes. Y Matías tirando. Como siempre pidiéndole que saque todo lo que tiene. Y diciéndole a Oliver. Algo que no le ha gustado. Está todo preparado para que arranque el cuarto. Que ya está en marcha. Dentro del ring para Jinjan. Tenta ponerse de derecha a la izquierda. Se mueve Baldo mira. Baldo tocando con la izquierda. Buscando asegurar. Tocando y conectando bien ahora. Las izquierdas de Baldo. Siempre percutiendo. Una preocupación constante. Jinjan tiene que lidiar con eso. Y poder entrar en su distancia. Tiene que volver al guión del primer asalto. Cuando sobre esas izquierdas lanzaba a la derecha. Mostraba que era una amenaza. Y encontraba las situaciones para poder entrar con combinaciones. Amira se lo han dicho en la esquina. Ni se te ocurra pararte. Siempre en desplazamiento. Siempre andando. Y mira que puede ganar con ese directo de izquierda. Es lo que le dicen en la esquina. Vuelve a tocar Baldo. Y ahora aprovecha para cruzar la derecha. Buena respuesta por parte de Jinjan. Que toca ahí con esa izquierda. Seguida pasa esa mano. Tiene que estar muy hábil de cintura Jinjan. La media cintura es clave cuando te enfrentas a un boxeador. Que te va a estar constantemente buscando con ese golpeo recto. Y sobre todo desde la atalaya que tiene Baldo. Mira. Mira entiende eso. Que tiene que desplazarse. Se lo recuerda constantemente en la esquina. Jinjan. Centro del ring. Tiene que medir bien el momento de entrar. Pero tiene que estar activo. Porque esa izquierda percute una y otra vez. Buenos momentos de Baldo. Mira en este momento del duelo con ese directo de izquierda. Tintaba entrar con esa izquierda. Arriba, derecha, abajo. Tintaba terminal con el crochet de izquierda. Pero qué bien Baldo. Ahora con la izquierda y la derecha recta. En esas situaciones, si empiezo a trabajar y estar acertado. No es buena idea esa situación frontal. Cuando te estás enfrentando a alguien como Baldo mira. Cruzando los dos a la derecha. Y ya ando dando en esas entradas. Y parece que Baldo ya tiene el antídoto para ir imponiendo su boxeo. Eso lo tiene que evitar Juan. Tiene que intentar estar más activo y ser una amenaza para un Baldo. Que como vemos, si ya encuentra su ritmo y sabe que puede llegar y conectar con el directo de izquierda. Le va a estar castigando constantemente. Baldo en la esquina. No se siente y escucha las indicaciones. Ha protagonizado un buen asalto. Situación opuesta en la esquina azul. Donde Matías tiene que explicarle a Juan Yin Yang. Todo aquello que han trabajado y lo que tiene que hacer. Primero para anular ese directo de izquierda de Baldo mira. Y luego para intentar que vuelvan esos momentos en los que sus manos llegaban. El campeonato de España es muy largo. Da para mucho. Y estamos a punto de llegar ya al quinto. Ya está en marcha. Baldo va a seguir con su guión. Movilidad y directo de izquierda. Pero eso es algo que ya se sabía. Viene ahora esa derecha de Yin Yang. Que da el paso adelante e intenta meter presión. Clave entrar en distancia. Llegar con una mano y poder dar continuidad a las acciones. Pero si se desplaza Baldo mira. Lo va a tener complicado. Tiene que poner más de su parte Yin Yang. La derecha de Baldo. Aprovechando que salía de clinch. Parece que Baldo ya tiene. Entendido el ritmo del combate. Solo hay una circunstancia que puede hacer. Que deje de estar acomodado. Y es un Juan Yin Yang probando o aplicando lo que le está pidiendo Matías. Yin Yang tocando con el directo de izquierda. Preparado por la derecha cuando ve que viene Baldo mira. Falta estar un poco más acertado. O poco a la izquierda y luego con la derecha Baldo. Es peligrosísimo boxeando desde su atalaya. Tirando bien el 1-2. Desplazándose. Intentando poner la izquierda. Los dos trabajan bien esa derecha por parte de Yin Yang. Pero se están quedando en acciones muy aisladas. Tiene que meter más continuidad. Pero también tiene que dosificar. Esto es muy largo y vamos por el quinto. Ambos tocando con el directo de izquierda. Tocando bien Baldo. Ese directo es una auténtica pesadilla. El paso delante. Un poco más de convicción Yin Yang ahí. Ahí tocaba la derecha. Enseguida la respuesta por parte de Baldo. Que preparaba ahí para el 1-2. Y ahora esas acciones no están sorprendiendo. Aunque eso tampoco se puede hacer. Empujar como se ha quitado de encima Baldo a Yin Yang. Lo está diciendo Oliver Palomo. Y vamos a ver cómo cierran en el quinto. Baldo insiste con el directo. Si algo funciona, ¿para qué cambiar? Ahí en esos cruces. Fíjate, hasta ha terminado con ese cloche de izquierda Baldo. Que ahora mismo está viviendo los mejores momentos del combate. Siente que le empieza a salir todo. Loca con la derecha recta. Termina el quinto. Y Juan tiene que escuchar a Matías. Porque tiene que frenar en estos momentos la dinámica del duelo. Baldo lo está haciendo a la perfección. Tiene que no poder escucharlo, pero sería interesante saber qué le está diciendo Matías a Juan. Porque el boxeador de la Comunidad de Madrid tiene que empezar a hacer algo distinto. Y lo tiene que hacer ya. No puede permitir que sigan pasando los asaltos con la dinámica que estamos viendo. De los dos últimos rounds. Y Baldo tranquilo. Sabe que tiene que dosificar. Que ahora mismo lo que está intentando plantear Juan Yin Yang no le sorprende. Y que él está lanzando y conectando más. Pidieron también que recoja las manos arriba. Que vaya con la guardia arriba. Es cierto que al principio Yin Yang con su derecha sobre la izquierda de Baldo. Había conectado por esas acciones que están siendo cada vez más aisladas. Todos pendientes para ver qué hace el puski del calzón negro. Tiene que hacer algo distinto. Sexto ya en marcha. Intenta dar continuidad a esas entradas. Pero se desplaza bien. Mira. Ahora tocando con el directo de izquierda Yin Yang. Intenta avanzar. Pero viene esa derecha por parte de Baldo. Sabe que tiene que seguir desplazándose y trabajar con la izquierda. Bocavín con la izquierda. La repite Yin Yang que intenta entrar. Se traba las acciones. Claro. Si dice paso atrás. Juan tiene que entender que hay que protegerse en todo momento. Una cosa es cuando te dicen stop y otro break. La Juana ahora entraba en distancia y conectaba esas manos. Pero Baldo está boxeando de una manera sensacional en estos momentos. Ambos sacando y conectando con el directo de izquierda. Para ese juego de directos Baldo mira, tiene más experiencia. Sobre todo más armas. Para poder mandar o imponerse en un combate así. Vienta por esas dos izquierdas Yin Yang que ahora sacaba bien esa derecha. Colocando a los dos con el directo de izquierda. Pero cómo lanza. Con qué violencia tira a la izquierda Baldo mira. Realmente intentaba cruzar la derecha y termina con esa izquierda. Tenta repetir esas manos. Lanza esa combinación. Estaba entrada ahí con ese upper. Cruzando los dos. Que viene esa izquierda por parte de Baldo que está conectando esas manos. Juan Yin Yang intenta responder como puede. Pero en estos momentos Baldo mira. Parece un auténtico ciclón. Y tiene que poner mucho más Juan Yin Yang. Aunque como estamos viendo muy valiente. Intenta cruzar esas manos. Pero tremendo. Cómo está tirando ahora mismo. Baldo mira. Que parece que le han dado cuerda. No se cansa de tirar manos. Y quedan 40 segundos para que termine el sexto. Entra Oliver Palomo que le pide a Yin Yang que suba la cabeza. Pero está absolutamente desatado Baldo en estos momentos. Le llama la atención. A ver qué hace Oliver. Le va a quitar un punto a Baldo mira. Por agacharle y golpear. Hay que apuntar que le quitan un punto a Baldo mira en este sexto asalto. A punto de terminar el sexto. Cómo están lanzando los dos. Y termina el round. Y le vuelven a decir que no empuja hacia abajo a Yin Yang. En la esquina de Baldo dice. A la primera le quitas un punto. Y Oliver está diciendo que no es la primera. Y mientras Matías en vez de hablar con Yin Yang va a hablar con Oliver diciendo. Venga. Pero hay más cosas que no estás viendo. Conociendo a Matías seguro que le está diciendo eso. Mientras Yin Yang estaba en la esquina esperando. No termino de entender nada. Sería bonito ver el plano. Porque no entiendo ahora qué está pasando en la otra esquina. Con Matías protestando. Y ojo porque le está quitando los guantes a Juan Yin Yang. Le está quitando los guantes a Juan Yin Yang. Por lo tanto, abandona la esquina del Puget de la Comunidad de Madrid. Y la victoria es para Baldo Mira. Piden tranquilidad ahí para que no invadan el ring. Sería interesante poder saber qué es lo que ha visto Matías para parar el combate. Pero yo estaba viendo que estaba muy caliente, muy enfadado. Y Baldo Mira se proclama campeón de España del peso supergallo. Abandona la esquina de Juan Yin Yang. Tenemos un nuevo campeón de España del peso supergallo. La verdad es que me quedo con las ganas. A ver si luego no estamos allí. Pero Juan Yin Yang se quiere ir hasta del ring, como estamos viendo. No quiere quedarse ni a la proclamación. Abandonan directamente. Sabemos que ha podido pasar más allá de lo que hemos podido ver en las cámaras. Ahí ahora mismo, pues, alegría por un lado. La esquina de Baldo Mira, que se ha quedado de proclamar campeón de España del peso supergallo. Y Baldo Mira, campeón de España del peso supergallo. Ahí le está entregando ese cinturón. Y le señala como monarca del peso supergallo. En este combate en el que, como hemos visto...